Cuando nosotros no hablamos acerca de la muerte o de qué me gustaría a mí cuando, si se diera el caso de que yo me enfermo, dejamos una gran carga en la familia, ¿no? O sea, pues oye, de repente dicen, ¿qué le gustaría a mi mamá, no? ¿La intubamos o no la intubamos? ¿La operamos o no la operamos? Que le pongan todos los medicamentos posibles. Oye, a ver, si verdaderamente esto ya no va a salir de aquí. Sabemos que hay familias que pierden todo, ¿no? Venden autos, venden casas, venden todo. Y es un paciente que como sea, ya no tiene probabilidad de recuperarse. La pregunta es, ¿uno querría que los hijos hicieran eso? ¿No sería mejor decidir, verdad? Porque eso, ¿cómo se puede evitar, por ejemplo? Hablando desde un momento en el que estamos sanos de qué es lo que nos gustaría. Ahora, ojo ahí del ejemplo que hablábamos ahorita. Una persona que ya se intuba, no es legal extubarla. Por eso es que es tan importante tener estas conversaciones antes. Porque cuando el médico nos dice, a ver, la situación se está poniendo crítica, ¿qué vamos a decidir? ¿La intubamos o no? No se vale que si yo ya la intubé. Ay, doctor, sabe que siempre no hora, quítela el tubo. Yo no sabía eso. ¿Ustedes sabían eso? No, ven. Entonces, sí, es completamente ilegal. Entonces, estas conversaciones creo que sería una buena tarea para todos los que estamos hoy escuchando este mensaje. Es, ¿por qué no nos vamos con la tarea de tener esta conversación en casa? ¿Qué te gustaría y qué no te gustaría? No te esperes hasta que estés enfermo para preocuparte por estas cosas. Ahora, en México existe algo que se llama voluntades anticipadas. Voluntades anticipadas. Voluntades anticipadas. Eso es justo lo que diría. Ah, perdón. No, me leíste la pregunta. No, también. Dale, dale. No, perfecto, perfecto. Platícanos de las voluntades anticipadas. Voluntades anticipadas es justamente esto, ¿no? O sea, tú, en un momento en el que estás sano, plenamente consciente, tú puedes ir. Hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, una es ante un notario, tú vas, llenas el documento, pagas los honorarios del notario y ya queda un acta en donde tú ya dejas estipulado que sí, que no. El otro es si tú tienes ahí ya un proceso de enfermedad en las instituciones de salud, hay un formato tal cual donde tú pones tu información personal y viene como un cuadrito en blanco donde tú con puño y letra pones explícitamente con qué sí estás de acuerdo y con qué no. Entonces, pues es algo buenísimo. Ahora, no en todo México tenemos voluntades anticipadas. Bueno, acá nos están viendo también obviamente en toda América Latina y en Estados Unidos, entonces habría que revisar en tu país, no sé, en Colombia, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, cuáles son las leyes locales de cada país. A mí, mi mamá me tocó en Estados Unidos y me acuerdo que mucho antes de que le diagnosticaran el Alzheimer, leí un libro justamente que hablaba de temas de finanzas personales y te decía, te hablaba de las cosas que te convenía checar. Y uno de los episodios era ese, era un libro de Susie Orman, me acuerdo. Y entonces en Estados Unidos te hablaban de un living trust y entonces ahí planeabas todo. Y yo me acuerdo que ante notario yo le firmé a mi mamá. Yo hice una carta donde yo decidí, le di el poder a mi mamá. Si yo no puedo decidir por mí, quiero que me hagan esto y no me hagan esto, la, la, la. Y ella tomó su decisión también, lo firmó y todo. Pero yo le di a ella el poder de decisión médica si yo no podía decidir y ella me dio a mí su poder. Ese bendito documento que honestamente fue una bendición porque cuando mi mamá cae en Alzheimer y empieza todo este problema y todo. Gracias a ese papelito yo podía decidir absolutamente todo. Grandioso. Para que yo pagaba, digo, pero aparte que pagues no significa que puedes decidir. No. Y entonces gracias a ese papelito, la verdad nos evitamos muchísimo sufrimiento. Claro. Y a veces el que paga no es el que más conoce al paciente, ¿no? Sí. O sea, ahorita que hablábamos de este ejemplo de la persona que está intubada, o sea, habría que preguntarse, bueno, y eso es vida, o sea, eso es una vida digna, porque si nos metiéramos a hablar de dignidad, híjole, es todo un debate, ¿no? O sea, dignidad es justamente poder ejercer tu autonomía. Claro. Es sentir que tienes respeto, es que se tomen en cuenta tus valores. Tú sabes que la regla de oro es trata al otro como a ti te gustaría que te trataran. Exactamente. Hay una regla en medicina que le dicen como la regla de platino de la dignidad, que es trata al paciente como él quiere ser tratado. No supongas tú qué es lo que quiere el paciente. No. Pregúntale, ¿no? Claro. O sea, hay un paliativista en Canadá que él ha desarrollado tres diferentes estrategias para cuidar la dignidad, y una de ellas es justamente la pregunta de dignidad del paciente. Él dice, tú debes de preguntarle a todos los pacientes que tengas qué debería de saber yo de ti como persona para que sientas que estás recibiendo el cuidado más digno posible. Sí. ¿Cuántas veces te has topado con un médico que te pregunte eso? No, 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 no. Entonces, cuidados paliativos de verdad es un enfoque totalmente distinto porque cuidamos mucho todas esas cuestiones, ¿no? Exactamente. Hablar de dignidad es también, pues, que la persona no se siente una carga para su familia, es también ayudarle a hacer una revisión de su vida, como hay una otra estrategia que este doctor hizo que se llama psicoterapia de la dignidad. Tú le haces diez preguntas al paciente. Háblame del momento en el que te sentiste más vivo. ¿Qué es lo que has aprendido acerca de la vida? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a tus seres queridos? Entonces, este diálogo se graba, después el terapeuta lo transcribe y se queda como legado para la familia de ese pacientito que está enfermo. Súper interesante, sí. Sí. Todo esto es en Canadá. Es un doctor que se apellida Cochinob, que es el que más ha desarrollado la terapia de dignidad. Pero la buena noticia es que aquí en México ya se está utilizando. De hecho, este inventario que él hizo ya está validado aquí por el INCAN, la versión mexicana. Entonces, ahí vamos, caminando poco a poquito a cuidar la dignidad de nuestros padres. Y subrayamos de nuevo, hay que checar en cada uno de los países en donde nos están escuchando. Yo, encuestando al público, por ejemplo, cositas en las que no nos hemos puesto a pensar que yo ya pasé por eso. Entonces, ya. Claro. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, por ejemplo, elegir ahorita en sus cinco sentidos, si quieren, por ejemplo, que lo revivan? ¿Cómo le llaman técnicamente, médicamente eso? Que le hagan resucitación. Resucitación. Que agarran como las series de doctores. Sí, vámonos. ¡Clear! ¿No? Y ahí te están reviviendo. Ajá. Les pregunto, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que les dieran esa resucitación? Ajá. Así es. Levante la mano. ¿A cuántos sí? ¿A cuántos no? Porque yo soy de los que no. O sea, yo en mis papeles tengo que a mí ni me intenten resucitar. ¿Sí? Sí. Yo, por ejemplo, yo diría, depende. 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 A ver, hay opciones. O sea, por ejemplo, si yo tengo una neumonía, que es un proceso que en la mayoría de los casos se va a curar, pues sí, inténtalo. Porque pues tengo unos hijos pequeños y quiero salir adelante. Es que tú tienes hijos, yo no. Claro. Pero si tú me dices, oye, a ver, tú estuviste en un accidente automovilístico, estuviste en paro 10 minutos. ¿Quieres que sigamos haciendo eso? No. Porque hay niveles. Porque ¿cómo voy a quedar? Entonces creo que es algo que habría que discutirlo. Y entonces se puede. No, pero está bien. Es que este es el ejercicio. Esta es la conversación que hay que tener. ¿Con quién la debes tener para hacer tu documento? Para prepararte, para tomar tú tus decisiones y que nadie las decida por ti. No dejarle esa carga a tus hijos en medio. Imagínate en medio del del del. ¿Cómo no vamos a resucitar a mamá? Oye, pero lleva clínicamente muerta 10 minutos. No, pues hay que resucitarla porque si no es pecado y empiezan ahí todos los cruces de cables. Y sabes qué, Marco? Que además a nosotros como médicos nos educan para salvar. Claro. O sea, tú no te vas a poner, tú no te vas a detener. Tú tienes un paciente en paro y tú ya sabes a veces lo que tienes que hacer. Claro, le tienes que preguntar a la familia qué es lo que quieren. Sí. Pero nunca nos educan para decirnos hay pacientes que no es lo más adecuado. Traerlos de regreso. Sí, si me voy unos segundos y me traen y ya vi vida después de la vida y voy a regresar. No, y a platicarles que vi una luz y vi a mi abuela y a mi perro, no? Ah, no, pues que me traigan de regreso. Claro. Pero si voy a regresar y voy a tener una discapacidad o ya voy a estar en estado vegetativo o voy a hacer una carga para mis seres queridos o el dinero que me gané y que quiero dárselo a alguien más, se lo van a gastar. Me voy a quemar en un mes lo que trabajé toda la vida. Y regresaríamos a la pregunta original. Ajá. Eso es vida digna? Eso es vida digna, claro. Entonces y que te digan hasta que hay un factor de riesgo. Bueno, enséñanos hasta dónde hay un por ejemplo las resucitadas hasta dónde hay? Cuando, cuando, cuando empieza el factor de riesgo? A partir de 10 minutos sabemos que ya el cerebro ya sufrió bastante daños.